Y Suazua Racing Park le hace entrega de un fuete a uno de nuestros compañeros ganadores del día de hoy, Eric Vázquez, representante de Cuadra Rancho Seco, uno de nuestros compañeros ganadores del día de hoy, obsequio entregado por el representante del municipio, Jesús Manuel Martínez, representante del municipio de Suazua, Suazua Racing Park apoyando a nuestros compañeros. Y el siguiente otro de nuestros compañeros, Arnulfo Llanes, representante de Cuadra Cerralbo, hace entrega de su obsequio, representante del municipio, Señor Jesús Manuel Martínez, Suazua Racing Park apoyando a nuestros compañeros ganadores. Un aplauso por favor a nuestros compañeros que hacen de estos eventos más o menos, que arriesgan sus vidas, para nosotros les damos un pequeño obsequio. Aquí Arnulfo Llanes le entrega un fuete a Bernardo, que él quería un fuete y aquí nuestro compañero se le obsequia de corazón. Un aplauso para Arnulfo también. Gracias. 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 Gracias.